Y no tan chicos, y no tan chicas. Hoy les vamos a presentar, por mi parte, dos partiditas de ajedrez para la clase de principiantes. Una de Alekin, ex campeón del mundo, ¿verdad? Y otra de Capa Blanca, también ex campeón del mundo. ¿Qué nos vas a preparar tú? Bueno, ¿qué nos vas a presentar? Que ya tienes preparado, Tere. Claro, les voy a presentar el Sistema Londres y vamos a cerrar esta transmisión con el campeón del mundo actualmente, Magnus Carlsen. ¡Oh! ¡Qué padre! Así que estén atentos porque él nos va a dar unas clases muy buenas sobre este tema. Ok, pues Sistema Londres para intermedios a las siete y media. Y bueno, comenzamos con las dos partidas para principiantes. Este será ya nuestro, nuestra última transmisión antes del periodo vacacional de la UNAM. Espero que la disfruten mucho. Y bueno, aquí en esta partida, Capa Blanca lleva negras. Y bueno, su primer jugada es E4, una jugada bastante natural. Y el negro, Capa Blanca, juega E6. Hemos dicho que no es importante todavía aprender mucho de aperturas, pero si ya pueden irse aprendiendo algunos nombres, pues está bien, ¿no? Lo que está jugando Capa Blanca es la defensa francesa. El blanco juega D4 y el negro juega D5. Ahora hay muchas formas de jugar contra la francesa. El blanco escoge caballo C3 y el negro captura en el centro. El blanco captura también. Y ahora las negras hacen alfil D7. Hasta aquí todo bastante normal. El blanco saca su caballo a F3 y el negro, vean, qué interesante. Mueve dos veces la misma pieza, pero pues realmente esta es una apertura cerrada, donde pues no es tan fuerte la pérdida de tiempos, ¿no? Estamos atacando con negras el caballo D4 y el blanco desarrolla una pieza alfil D3 y lo defiende. El negro mueve su caballo D, ve a D7. Muchos principiantes pensarán, bueno, ¿por qué no sacó primero el otro caballo? Pues es para que cuando saque el otro, si lo comen, podría recapturar con el caballo, ¿no? Que está ahora en D7. El blanco se enroca, vean que el blanco ha sacado tres piezas y ya se enrocó, mientras que el negro ha sacado dos y todavía está un poco retrasado en el desarrollo. Pero, pues bueno, no se ve que se vaya a abrir texto muy rápido. Ahora sí, el negro juega caballo DG a F6. Recuerden que cuando dos piezas iguales pueden llegar a la misma casilla, es necesario señalar cuál de las dos. Si nosotros decimos caballo F6, los dos caballos pueden ir a F6 y no sabríamos cuál es el que llegó a esa casilla. Entonces, en este caso, caballo DG a F6. El blanco saca la última pieza que le falta y ya ha terminado su desarrollo y ha terminado su apertura. Juega alfil G5 clavando a ese caballo y las negras juegan alfil E7, desclavando a ese caballo y ya al negro solo le hace falta enrocarse para terminar su apertura. Ahora, las blancas cambian caballo por F6 y las negras toman alfil por F6. Y ahora el blanco decide retroceder y no cambiar el alfil de casillas negras. Aquí nos podemos detener un poquito y analizar esta posición. Pero bueno, hacemos la jugada de las negras que se enrocan y vemos cómo ya los dos han terminado su desarrollo. Los dos han terminado la apertura y como ustedes ya saben, comienza aquí el medio juego. ¿Cómo podemos valorar esta posición? Primero, podemos ver que están en igualdad de material y en igualdad de circunstancias los reyes. No hay un rey que esté más expuesto que otro. Y analizando la configuración de las piezas, vean ustedes que el blanco tiene un peón en D4 y el negro tiene un peón en E6. Esta configuración le da un poquito de espacio, de superioridad en el espacio a las blancas, ¿verdad? El peón de D4 controla más el centro que el de E6. Pero por otro lado, vean los alfiles. Los alfiles negros están en las dos grandes diagonales. Están en una posición inmejorable. Mientras que los alfiles del blanco, además de que están en las columnas centrales, que esas pues suelen ser para las torres, pues están un poquito menos agresivas, ¿verdad? Agresivos, ay, perdón, estos alfiles que los negros. Y bueno, el caballo de F3, pues podemos ver que está mejor colocado que el caballo de D7. Entonces, aquí podríamos decir que está más o menos equilibrado la ventaja del caballo en F3 y el peón de D4, bueno, por la ventaja que tienen las negras con sus alfiles muy bien colocados. ¿Qué hace ahora el blanco? Juega C3 y vean que el alfil de casillas negras, de las negras, finalmente pues está atacando un peón que está sólidamente defendido. ¿Qué hace ahora el negro juega B6? ¿Para qué hacen B6? Para quitar a su alfila B7 y poder atacar el centro de las blancas con el peón de C7 a C5. Ese podría ser un plan, ¿no? Y empezar a molestar el centro blanco. Las blancas juegan Dama C2. Pongan mucha atención. ¿Qué está atacando aquí el blanco? Pregunta para los que nos están viendo principiantes, evidentemente. Y van a darse cuenta muy fácil que están atacando el peón de H7. ¿Cuántas piezas blancas atacan ese peón? Dos. La dama y el alfil. ¿Cuántas piezas negras lo defienden? Una, que es el rey. Y vean la jugada interesante que hace capa blanca con negras. Rey a H8. No defiende el peón de H7 y deja que se lo coman. ¿Por qué creen ustedes que dejó que se comieran ese peón? ¿Y por qué se quitó a la casilla H8? Pues esto es bastante interesante. Esto es algo muy típico y cuando a ustedes les regalen un peón de esa manera, tienen que ser muy desconfiados. A veces son errores y ustedes se comen el peón y ganan un peón, pero a veces es una trampa. En este caso es una trampa con muchísimo veneno. Si ustedes capturan el peón de H7, véanlo, las negras pueden subir su peón a G6. El peón de G7 lo suben a G6 y atrapan a ese alfil. Vean que si el rey estuviera en G8, hacen alfil por peón jaque, y cuando ustedes se quiten el jaque, el alfil se regresa y ya tenemos un peón de más. En este caso, como el rey ya no está bajo el jaque, alfil por H7 y luego el negro juega G6, atrapando al alfil. Las blancas en ese momento podrían jugar alfil por G6, comerse al peón de G6, y a peón por G6, dama por G6. Y vean cómo el blanco comió tres peones por la pieza que había entrado, que es el alfil blanco, ¿verdad? Y con esos tres peones de más y alguna especie de ataque, podríamos decir que el blanco está bastante bien. Pero en esta posición ocurre algo muy grave. Después de todos estos cambios, fíjense que la dama blanca, aunque sean principiantes, es importante que ya empiecen a calcular mentalmente para anticiparse a las jugadas. La dama blanca quedaría en la casilla G6, ¿verdad? Esa casilla blanca. Las negras jugarían la torre a... Ah, no. Perdón, las negras primero capturarían al caballo, alfil por F3. Y cuando el blanco come al alfil de F3, viene la torre a G8, clavando a la dama en la misma columna que el rey. Es por eso que las negras, fíjense qué interesante, se quitan regalando el peón, pero ese peón podemos decir que está envenenado. ¿Por qué? Porque el alfil va a comer el caballo de F3 y el peón de G2, al abrirse, pierden la dama las blancas. Bueno, el blanco no se comió el peón, ¿ya vieron? Después de que el negro se quita a H8, el blanco quita a su caballo a D2. Y ahora sí, ya no existe la jugada de alfil por F3. Y amenazan con comerse el peón. Las negras quitan la torre y ahora el blanco dice, ahora sí me lo come. Le hacen la jugada que yo les había dicho, G6, para atrapar a ese alfil. Y si no quieren perder una pieza, ustedes ya saben que el alfil vale 3 y el peón vale 1. Si el negro se come al alfil, pues bueno, al blanco le hubiera ido fatal. Pero el blanco dice, cambio ese alfil por 3 peones y algo de agresividad hacia las negras. Se lo comen, el negro se lo come, y la dama lo captura. Y ahora que juegan las negras, dama a E7. Y ven ustedes que el ataque del blanco parece que no va a poder progresar. ¿Y en qué posición nos encontramos? Ya cambió mucho la posición que hace un momento valorábamos como equilibrada. Ahora las blancas tienen 3 peones de más, chequen que el blanco tiene 7 peones y las negras solamente 4. Pero el negro tiene un alfil de más por esos 3 peones. En un final, a veces, cuando los peones no están muy avanzados, pues el que tiene la pieza gana. ¿No? Con el rey y la pieza, pues frenan a los peones o los comen y se podría poner complicado para el blanco. Si el blanco ya no tiene ataque, podría estar inferior. ¿Qué hace el blanco? Bueno, juega F4. La idea de F4 puede ser, pues abrir la columna y traer a la torre al ataque, ¿no? El negro le propone cambio de damas. Dijimos que a las negras les conviene cambiar piezas para llegar a un final de alfil contra 3 peones y los peones no están muy adelantados. El blanco cambia las damas y ahora centraliza su caballo. Y el negro, pues bueno, viene con torre a la columna abierta, ¿verdad? Semiabierta, que es la columna G. Vean que no está perdiendo el caballo de F3 porque aunque el peón de G2 está clavado, tenemos una torre en F1 que puede comer al alfil si éste se come a nuestro caballo. Las blancas también traen la torre a la columna semiabierta. Esto es muy importante que lo aprendan los principiantes, ¿verdad? Las torres a las columnas abiertas o semiabiertas. Y vean que a la larga, pues está atacando ese peoncito débil de las negras que está en E6. El blanco, el negro, perdón, hace una jugada interesante, torre G6, por un lado para doblarse con las torres en la columna G y por otro lado para, cuando quitemos el alfil, podamos defender el peón de E6. Vean la jugada del blanco. A presionar ese peón, juega alfil de dos. Y la jugada del negro, primero, bueno, protege al peón. Las blancas, vean qué interesante, juegan B3 para después jugar C4 y quitar ese alfil. Las negras se vienen con su torre a la casilla F8. El rey se quita de la clavada, ¿verdad? Para el futuro. El negro empieza a presionar el centro de las blancas con C5. El blanco toma y el negro toma con caballo. Y ahora le atacan a su alfil, pero vean que el caballo negro llegó ya a defender al peón de E6. Y el alfil simplemente se retira. Atacan ahora al caballo que está defendido, pero lo estamos clavando con las piezas blancas alfil B4. La torre se quita para poder mover ese caballo, ¿no? Ya se desclava y ahora las negras capturan y el blanco y el blanco. Vean qué interesante. En vez de capturar al alfil de C5, decide capturar al peón. El negro como que no entendió mucho y dice, pues entonces yo me quito ya que no te comiste a mi alfil. Pero ahora se empieza a poner interesante. Capa blanca que lleva a las negras. Vean la jugada ¿qué hace? Alfil AH4 atacando a la torre de E1. A ese alfil ¿quién lo defiende? Nadie. Pero si lo comen las blancas, ahorita sí se van a hacer valer la fuerza de los alfiles. El alfil de casillas blancas que tiene el negro, vean con rayos X que está atacando al rey. En el momento de jugar caballo por H4 podemos jugar tranquilamente torre a ¿qué lugar? Dando un descubierto y atacando al rey y dando casi jaque mate. Entonces es por eso que no se comen al alfil y mejor quitan la torre del ataque. ¿Verdad? Y ahora vean qué jugada más interesante hace capa blanca. Le regala otra vez el alfil. Primero te lo regalé en H4, ahora te lo regalo en F2. Y si toma con alfil le podemos comer al caballo y ahora vean que el rey está gravemente atacado por la diagonal y la torre que está en E1 quedaría atacada también. Le iría fatal. Se hace el negro torre D7 jaque. Dice yo también puedo atacar y el blanco se quita. Dice bueno no me interesa mucho que me des un jaque. Bueno pero la torre ya se quitó ¿verdad? de la amenaza cuando tomaron en F3. Y ahora vean qué jugada tan interesante. Las negras juegan torre A D5. si toman con alfil tomamos con peón y vean cómo seguimos atacando nos quitamos al gran alfil que estaba en esa diagonal haciendo muchísimo daño. Y si toma con peón por lo menos por un momento ya nos salvamos de la diagonal que está obstruyéndose a sí mismo el peón al alfil y podemos hacer cosas por acá abajo capturar a el alfil por ejemplo. pero ¿qué va a ser capa blanca? Se come al alfil y ahora vean el blanco tiene dos torres y dos alfiles y las negras tienen dos torres y un caballo. Tenemos dos alfiles y ¿cuántos peones de menos? Pues ahora solo dos de los tres que teníamos y seguimos amenazando con comer a esa torre. ¿Qué hizo aquí el blanco? Caballo a G5. Vean que esta partida es bastante interesante los dos blancas y negras se volvió una posición muy abierta donde todo va quedando atacado y el caballo se mueve a G5 bloqueando a las torres ¿verdad? Para que no haya un futuro mate en G1 etcétera etcétera. El negro captura el blanco captura y las negras le proponen cambio de torres pero esa torre está clavada ¿verdad? Entonces estamos amenazando con ganar una pieza simple torre peón por torre y con esto ganarían las negras. el blanco da un jaque para comer el peón de E6 las negras se quitan y se come el peón y ahora aquí vean que interesante si nos comemos a la torre la otra torre se come al alfil y seguimos con dos peones de más jaque y aquí se rinden porque al tomar tomamos con jaque y el blanco no va a poder comerse al alfil evidentemente aquí el blanco haría el peón de C por el alfil de D5 y después quitaría al alfil y quedan con un alfil de más le dan mate con torre G1 ah no es cierto es jaque y tenemos mate en una mate en en G1 imposible ya ganar bueno de la otra manera quedaban con una pieza de más pero bueno aquí en realidad está el mate imparable ¿qué fue lo que le falló aquí al blanco? pues no se dio cuenta que le tomaban con jaque ¿no? dijo me toman a mi torre y yo le tomo a su alfil pero es con jaque y como bien me hace recordar Tere pues el negro tiene mate en G1 aquí única tomar al alfil y torre G1 mate bueno espero que les haya gustado esta partida de Alekin y ahora nos vamos a nuestra última partidita de principiantes vamos a ver el blanco juega E4 y el negro juega E5 recuerden que aquí este Alekin lleva negras caballo F3 jugada super normal y defensa filidor es una defensa bastante conservadora bastante pasiva pero bueno ahí tenemos D6 por parte de las negras el blanco pues empieza con el ataque ¿verdad? y a romper el centro y el negro defiende ese peón con 2 porque el blanco lo estaba atacando con caballo y con peón ahora el negro lo defiende con caballo y con peón alfil C4 seguimos con el desarrollo de nuestras piezas y el negro juega C6 peón por peón D por E5 y aquí pues evidentemente se toma con peón si tomaran con caballo le cambiamos caballos y en el momento de tomar con el peón de D las damas se cambiarían en ese momento el negro perdería el enroque ¿verdad? si el blanco hace dama por dama el negro rey por D8 y eso no es muy bueno recuerden que el enroque es una jugada muy importante que sirve para muchas cosas primero para poner al rey en seguridad y después para comunicar a las torres es muy peligroso perder el enroque cuando hay muchas piezas sobre el tablero y si están las damas cuando no hay damas es menos peligroso perder el enroque pero aún así es malo porque lo que decíamos el rey se queda en el centro va a tardar muchas jugadas en resguardarse y va a tardar más jugadas en traer las torres a el centro y a comunicarse es por eso que las negras toman con peón y no con caballo entonces principiantes pongan mucha atención a ello el blanco desarrolla su alfil a e3 y el negro hace lo suyo a e7 el blanco saca la última pieza que le falta hacia el centro y el negro juega dama c7 bueno no está mal el blanco empieza a atacar por el flanco de dama todavía no se ha enrocado y dice bueno él no ha sacado dos de sus piezas un caballo y un alfil pues yo empiezo a ver si saco algo de ventaja por el flanco de dama el negro saca su caballo a c5 y vean que la jugada de las negras dama c7 era porque ya tenían la idea de sacar el caballo a c5 y que no perdieran el enroque porque el alfil estaría defendiendo al caballo de c5 ahora sí caballo a c5 y el blanco le corre a su caballo el caballo se centraliza y va a e6 el blanco trae la torre a b1 y vean como está queriendo ganar tiempos por el flanco de dama y tratar de sacar por ahí una ventaja pero este tipo de juego pues bueno no es muy recomendable para los principiantes tengan mucho cuidado saquen caballos alfiles al centro y enroquense todo lo que está pasando aquí con estos jugadores pues bueno está muy arriesgado caballo por fin sacan el caballo a f6 las negras y por fin el blanco se enroca ¿no? hasta aquí ya vamos recobrando la cordura el negro también se enroca ¿no? y estamos con un desarrollo bastante natural el blanco hace esta jugadita ya que sacó todas sus piezas y ya que se enrojó empieza el medio juego y el plan que hace es quitar el caballo a e1 ¿para qué? no sé si sea para jugar f4 o para darle paso a la dama ahorita vamos a ver el negro dice bueno yo también voy a lo mío y voy a contraatacar en el flanco de de dama vean qué posición tan interesante ese peón de b5 está siendo atacada atacado por tres piezas blancas el peón de a4 el alfil de c4 y el caballo de c3 tres piezas atacando un peón y las negras solamente defienden ese peón con un peón aparentemente lo regalaron pero esto es en apariencia porque en el momento en que se abra la columna c vean que la dama negra va a estar atacando al alfil y al caballo de la columna c precisamente entonces si el blanco hace peón por peón el negro juega peón por peón y ahora no me importa con qué tome el blanco si toma con caballo pues me como al alfil con mi dama y si toma con alfil pues me como al caballo con mi dama entonces es una trampita ahí del blanco ¿verdad? para ver si cae pero es una trampita perdón del negro y el blanco no cae el blanco quita su alfil y ahora sí amenaza con comer ese peón y capturar obviamente con caballo para que ya no quede atacada ninguna pieza pero el negro que es alequi se lanza con todo cómete ese peón y yo me voy a comer también a tu peón de B4 porque lo estoy atacando con alfil y con peón se lo come el blanco y el negro se come el suyo y ahora ataco al caballo ataco primero a la dama dice el blanco pues la dama es lo que más vale salvo a mi peón ¿verdad? lo subo ese peón está defendido vean por el alfil blanco de casillas negras y una vez que la dama se quita ahora sí quito a mi caballo ¿qué hace el negro? solidifica su posición protejo más a mi peón de B4 y amenazo con comerme el peón de B6 ¿y qué hacen las negras? pues no te vuelvo a atacar al peón de B4 y si tú tomas ya no podrás comerte a mi peón de B6 ah pero Astrid aquí también nos damos cuenta que también podemos capturar al peón de E4 el peón de E4 caballo por sí porque está la dama y el caballo y hay un alfil ok se puede capturar ese peón también y las negras deciden desarrollar la última pieza dicen bueno ese peón no me interesa tanto y mejor desarrollo las piezas y vean esto se va a poner muy interesante C por B4 C por B4 y ahora el caballo ese peón que habían dejado las blancas hace un momento pues bueno ahora ya está defendido por alfil y por caballo y que va a ser el negro el negro ataca con 3 ese peón vean que interesante si las blancas capturan al caballo bueno tomo con alfil y estaré comiéndome muy fácil el peón de B6 ¿verdad? es por eso que no capturan al caballo y mejor abren la columna para la dama aquí vean y no solamente abren la columna para la dama esta jugada tiene una doble amenaza el alfil vean que aquí detrás de un peón no hace mucho y es un peón que como quiera va a caer entonces lo juegan a C4 aquí para todos los principiantes vean esto estamos atacando el peón de E4 con 3 y lo está defendiendo 1 entonces podemos comer parece el otro come y comemos y dicen bueno ya gané otro peón pero aquí parece todas apariencias que el blanco tiene una jugada muy buena y hacen alfil de 5 y ahora sí Tere ¿qué te parece si le hacemos una preguntita a los principiantes? ¿qué juegan las negras? vean que están atacándole a su dama detrás está la torre y nos estamos comiendo limpio un caballito parece que esa jugada es buenísima de las blancas ¿verdad? pero ¿se salvarán las negras o perderán ese caballo? ¿qué piensan? a ver principiantes aquí le toca al negro y hace la única jugada que le impide perder el caballo le están atacando dama y caballo ¿cómo ven? pero supongo que son muy listos y van a saber la jugada de inmediato yo digo que sí vean toda la disposición de nuestras piezas en el caso de las negras ¿cómo pueden defender ese caballo también sin que nos coma la dama? exacto yo creo que las personas que nos están viendo sí que son listos principiantes intermedios y avanzados no digan nada ya nos dio la jugada Luis Miguel Mota alfil C6 también nos la dio Selene alfil C6 correcto ok pues muchísimas gracias a los que nos nadie dijo una jugada inadecuada sí dijeron por ahí alfil F5 pero si haces alfil F5 tiene alfil por B7 y regalas tu dama sí entonces a ver el principiante que jugó alfil F5 para defender el caballo pues no está defendiendo a la dama de B7 entonces alfil F5 sería bastante mala porque te comen la dama que vale 10 y bueno evidentemente la jugada es alfil C6 parecía horrible esta pero no se espanten el negro ya lo tenía calculado es Alekin verdad excampeón del mundo pues bueno no se iba a dejar hacer una cosa así no se hubiera comido aceptado las negras defienden con alfil C6 y las blancas bueno comen al alfil el negro come al alfil y ahora vean la jugada que hace el blanco la partida va a terminar de una forma muy interesante dama H5 atacando el peón de E5 y vean la jugada que hace el negro caballo A C3 atacando a la torre la torre sequida verdad y ahora dama B5 para defender el peón de E5 y además colocándola en esa diagonal blanca fíjense fíjense que aquí el blanco va a cometer un error muy interesante con el cual ya van a perder casi la partida sacan su caballo que está muy aburrido ahí abajo verdad lo sacan a F3 y ahora las negras hacen nada más y nada menos que caballo E2 jaque y aquí ya prácticamente van a estar perdidos porque ese caballo está defendido por la dama ya lo vieron y si el rey se quita a H1 pierde en calidad recuerden principiantes que cuando ustedes comen una torre y a ustedes les comen un alfil o un caballo la diferencia es de dos puntos caballo y alfil vale 3 y torres vale 5 entonces no se dice que perdí una torre porque comieron un caballo o un alfil se dice perdí calidad y aquí en este momento vean que las blancas tienen 5 peones y está cayendo el peón de B6 entonces van a tener 5 contra 3 lo cual es mucha ventaja y si aparte ganan calidad no pues ya el negro perdón el blanco aquí se da cuenta que si quita el rey a H1 le juegan caballo a G3 jaque y nos van a volar la torre de F1 es por eso que mejor regresa la calidad y juega torre por E2 lo repito otra vez por si se les fue si el rey se quita a H1 el negro juega caballo G3 atacando rey y atacando dama y atacando la torre de F1 que nadie defiende porque el rey está en H1 tendríamos que comer al caballo y dama por F1 ¿verdad? ganando calidad y mucho ataque bueno por eso es que el rey no se quita y ya aquí el blanco tiene calidad de más perdió ese peón pero vean como el blanco empieza a colocarse de una forma muy interesante vienen a atacar el peón de B4 y a defender el de B6 y el blanco le dice pues yo voy a coronar el alfil se quita para ver si tiene algo de ataque por allá pero las blancas las negras al equin trae la torre a la columna abierta amenaza con coronar también el blanco y por eso jugó alfil F4 para garantizar la coronación con su alfil pero no se esperaban esta jugadita vean que interesante dama por F1 y cuando el rey se mueve a F1 jaque cuando el alfil se tapa porque vean que el rey no puede quitarse a la columna E porque está la otra torre no puede taparse con caballo porque le dan mate la única que tiene es bajar el alfil que está defendido por la dama y ahora ganamos con esta jugada amenazamos comernos al alfil con mate que pueden hacer aquí las blancas ni coronando se salvan de esa y tomar con peón evidentemente para que si dama por torre o cualquiera y aquí se rindió bueno chicos espero que les haya gustado mucho estas dos partidas nos vemos en enero con las clases de principiantes y ahora intermedios con Terry hola vamos a ver una partida muy bueno vamos a ver el sistema londres está muy interesante porque magnus carson actualmente el campeón del mundo lo incluyó en su repertorio por muchísimo tiempo y les voy a enseñar cómo jugarla muy bien en este caso el sistema londres se juega con blancas y magnus carson la jugó contra un jugador que se llama gamagi también también muy fuerte pero carson le sacaba como 200 puntos de elo aquí vamos a ver cómo maniobreó carson aquí hacen d4 d5 aún no no se ve claro que van a jugar las blancas y hacen caballo f3 caballo f6 un desarrollo normal como dijo astrid para los principiantes es importante también sacar las piezas y alfil f4 esta es una jugada muy importante porque la londres se juega con e3 entonces para que nuestro alfil no se quede ahí solito y la cadena de peón en el estorbe es mejor sacar el alfil y después jugar el 3 también he visto ahí los comentarios los he leído y que quieren gamito de dama aquí se podría hacer un gamito de dama con la jugada c4 si nos comen ya podemos hacer caballo c3 para poder hacer e4 en el gamito de dama se sacrifica un peón por tener un mayor control en el centro y poder atacar con estos peones que serían los peones de d4 y los peones de d4 aquí magnus hace alfil f4 e6 e3 alfil de d6 esta jugada también es muy importante porque si no si te hacen sistema londres como puedes jugar contra el sistema londres es muy importante deshacernos de este alfil de f4 porque luego causa muchos problemas en esta diagonal o para atacar al rey con maniobras de g4 o h4 aquí hacen alfil g3 si nos capturan simplemente tenemos h por g3 y vamos a tener en la mira este peón de h7 hacen c5 tratan de romper pero tranquilamente se puede jugar c3 y sostenemos nuestra cadena de peones si nos capturan el peón de d4 tenemos e por d4 y después posteriormente podríamos hacer alfil de 3 para tener en la mira el peón de h7 caballo c6 caballo b a d7 también con ideas de posteriormente hacer e4 si se puede aquí nos comen nuestro nuestro gran alfil de g3 que podría ser una imprecisión en este momento porque h por g3 ustedes dirán ay que feo ¿no? peones doblados no a nadie les gusta pero en este caso es muy bueno porque podemos atacar este peón de h7 y podemos colocar nuestro alfil en d3 dama d6 hacemos alfil b5 clavando al rey pero también es muy importante aquí Carson va a tratar de transponer esta posición ya que quiere capturar este caballo de c6 y quedarnos con este gran caballo de f3 para poder colocarlo en e5 ustedes cuando empiezan a jugar ajedrez deben de decir que donde mi pieza se vería mejor o que me quiere hacer mi rival en este caso la pieza que nos estorbaría para que nuestro caballo estuviera en e5 sería este caballo de c6 entonces al hacer alfil b5 nos deshacemos de la pieza defensora alfil d7 capturamos hacen alfil por c6 y ahora sí caballo e5 en este caso si nos damos cuenta si hacen en roque corto daría un poco de miedo a no astrid sí con la columna abierta la columna y lo toque ahí claro pero es lo que sugiere el módulo que es mejor hacer en roque corto que en roque largo si en este caso enrocamos en largo tenemos la jugada b4 y a4 doblete en f7 ah sí doblete en f7 pero si defienden el peón de f7 con digamos torre f8 y después en roque no se largo ya viene unas jugadas como b4 y pone la torre en c1 clavando al rey si nos hacen alfil b5 tenemos g5 y este alfil aunque se ve bonito nuestro rey está bien defendido en el centro si nos damos cuenta ninguna pieza puede tocar al rey así que hicieron dama c7 f3 por parte de Magnus Carlsen atacando al peón de f7 y quiere apoyar al peón de g4 h6 hacen dama f4 ya viene para apoyar a este peón haciendo g4 y g5 si nos hicieran caballo h7 haríamos g4 caballo g5 y aquí quisiera preguntarle al público cuál es la jugada que deberían hacer las blancas a ver todos los que están con nosotros pregunta de tere claro cuál es las blancas verdad sí claro que sí cómo prosiguen aquí hay que darnos cuenta que esta torre está atacando con rayos x a la torre de h8 respuesta es una táctica un poco sencilla les puedo dar una pista o no claro que sí la dama vale 10 y las torres valen 5 y el caballo vale 3 hagan sus cuentas a ver chicos juega el blanco y matemáticamente puede ganar algo ahí yo sé que ustedes lo sabrán aquí nos dicen que h5 pero ah bueno van blancas en este caso le toca jugar a las blancas sí le toca jugar al blanco el negro acaba de jugar caballo g5 y tere nos pregunta qué hace el blanco y yo les di le soplé muchísimo intermedios claro la dama vale 10 las torres valen 5 y el caballo vale 3 hacemos cuentas y salimos ganando y tere le sopló los rayos x de las torres las torres muy bien ya 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 después de tantas pistas Luis Ernesto Luis Miguel nos dijeron la jugada correcta que es dama por g5 algunos principiantes a lo mejor nos están viendo y dirán qué locura no regaló su dama h por g torre por h8 jaque rey por e7 y torre por a8 si nos damos cuenta ya tenemos pies además y además esta dama está muy inactiva no puede hacer nada no controla nada está fuera de juego entonces estas dos torres nos conviene más que tener una simple dama y además la adicional pieza que ya tenemos sí porque el blanco se comió un caballo y dos torres no y sólo dio una dama sí claro por eso no hicieron caballiche 7 mejor hicieron dama de 7 un juego más tranquilo en este caso Magumi quería irse por el flanco de dama para atacar porque porque están muy apretados en el flanco de rey entonces 4 si no sé si le estoy pronunciando bien si no ahorita les digo bien el dato ok o creo que era Magami algo así caballo H7 y dama G3 dama G3 pretende hacer F4 y G5 torre G8 y ahora la torre ya se quita de todas esas amenazas que ya habíamos visto anteriormente y el negro y el blanco en roca porque no nos pueden hacer nada en nuestro flanco de rey además amenazamos F4 y F5 rompiendo y recuerden que el rey negro no se puede enrocar en largo porque ya vendría nuestra avalancha de peones y empezaría a abrir todo su enroque y podríamos colocar una torre en C1 atacando con todo también otra cosa es que esta dama en G3 está muy bien situada porque está en toda esta diagonal y la está atacando y en algún momento puede servir hacen caballo F6 torre A a C1 y ahora es más difícil que se enroque el negro es muy difícil que progresen con negras en estas posiciones se ve que todo está muy apretado torre A a C8 C4 ya rompiendo la posición porque aquí ya nos quedamos un poco estáticos y si ya tenemos una debilidad hay que generar otra para poder romper más fácil al negro y que se separen dos ya no sabrá qué debilidad hacer caso entonces una va a caer aquí C4 DxC4 y DxC5 están atacando este peón de C4 ya se ve casi indefendible hacen DxC5 caballo por C4 Re7 y aquí tenía una buenísima jugada Carson pero no la vio así que en los comentarios quisiera saber cuál es la buena jugada para deshacer por completo al negro ok aquí juega el blanco y hace una jugada en la que deshace al negro mucha atención todos una jugada que se le escapó a el campeón del mundo no es lo mismo analizarla como nosotros aquí fríamente que estar bajo el calor y la presión de la partida ¿verdad? claro entonces Magnus decidió irse por pieza no se quiso complicar mucho la vida pero tenía una mejor jugada que presionaba muchísimo más al negro y después podía ganar pieza también pero esta era muy poderosa es un poco difícil de ver tal vez vamos a darles unos minutitos ok unos segunditos unos segunditos bueno lo menciono rápido la mejor jugada que tenía era caballo por f7 si rey por f7 tenemos caballo e5 jaque y estamos amenazando a la dama y ya ¿no? nos la llevamos al bolsillo exacto no hicieron eso Magnus hizo la fuerte jugada también b4 dama por b4 caballo d3 a la dama se le están cayendo todas las jugadas ya no tiene jugadas y además está entrando la dama en d6 fuerte entonces así caballo e4 única para no perder la dama caballo por b4 caballo por g3 f por g3 si capturamos el alfil en c6 vendría torre por c6 y al momento de capturar en g3 vendría torre por torre g a c8 entonces ahí se nos escaparía cierta ventaja y no ganaríamos pieza es por ello que capturaron mejor al caballo alfil b5 torre por f7 rey por f7 caballo d6 no perdemos torre rey e7 torre caballo por c8 jaque rey d7 y caballo a7 parece que nuestro caballo ya quedó atrapado caballo alfil a4 pero tenemos la fuerte jugada caballo d3 que amenaza caballo c5 y comernos el alfil y este caballito que tenemos en a7 va a salir pronto y aquí se rindieron las negras pues muchísimas gracias tere estuvo muy interesante tu partida el público muy participativo si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos gracias tere si de nada muchísimas gracias por por dejarme estar aquí y compartir el espacio contigo Astri ya es nuestra última transmisión del año empezamos conmigo y terminamos conmigo exactamente tere estuvo en nuestra primera transmisión ahí a principios de mayo no este en toda esta pandemia con nosotros los esperamos el próximo año mañana mañana es la gran final de la liga MX de ajedrez aquí en Facebook Deporte Unam lo vamos a transmitir a las nueve de la noche la Unam ganó la temporada pasada primer lugar recuerden que hay unas eliminatorias previas juegan todos los estados de la República Mexicana y solamente llegan unos cuantos a la final la Unam llegó a la final y llegó favorita ¿verdad? este como en la temporada pasada entonces a echarle muchas porras a la Unam mañana nueve de la noche yo sé que a ustedes no les interesa el fútbol que les interesa más pueden estar en la televisión por los primeros lugares las dos cosas bueno pueden estar viendo en la televisión el fútbol y en la computadora este la final de ajedrez y les adelanto que en enero vamos a tener unos programas de verdad increíbles no se imaginan los invitados que han aceptado estar en la Unam tenemos a los grandes maestros mexicanos Gilberto Hernández José González Manuel León y Alejandro Ibarra Chami ellos Luis Ibarra Chami ya le cambió sí Luis Ibarra Chami ahí creo que Astrid se trabó no creí que era mi internet pero voy a despedir entonces la transmisión o le damos un minuto para que vuelva bueno vamos a tener grandes van a estar también grandes maestras va a estar la primera gran maestra de Latinoamérica y varios grandes maestros mexicanos como Ibarra Chami que fue ahora el último gran maestro y los esperamos el próximo año con todo nos vemos y gracias por acompañarnos en esta transmisión chau